Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este lunes. Tenemos información relevante en cuanto a la jornada electoral. En Guanajuato, el 43.9% de la población nominal salió este domingo 6 de junio a ejercer su voto para elegir a sus próximos ayuntamientos y diputados. En cuanto a los votos nulos, la entidad registró 45.517, que representa el 2.34% del listado nominal, y más de 2.314 personas votaron por alguien que no estaba registrado como candidato. Con respecto al PREP, se logra ver que el PAN tiene preferencia en votos en 22 municipios, seguido por la alianza PRI-PRD con 7 demarcaciones, el PRI con 3, Partido Verde con 3, Morena con 3, PRD con 2, Movimiento Ciudadano con 2, RSP con 2, Nueva Alianza con 1 y una candidatura independiente. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está feliz, 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 porque continúe la transformación del país. Así se expresó el mandatario federal sobre los resultados electorales en la jornada de ayer. López Obrador también celebró que hasta podría tener una mayor cantidad de diputados con respecto a la elección pasada. Si a eso se añade el resultado que va a favorecer el que continúe la transformación de México, pues se pueden imaginar cómo estoy. Feliz, feliz, feliz. El periodista y titular del medio digital Primer Plano, Eric Gutiérrez, fue víctima de una agresión por parte de un elemento del grupo de seguridad de la candidata de Acción Nacional en Irapuato, Lorena Alfaro. Esto sucedió minutos después de la rueda de prensa que se llevó a cabo en un hotel de la ciudad, encabezada por la aspirante donde se declaró ganadora de las elecciones. A través del portal Irapuato Despierta se puede apreciar que los periodistas se aproximaron a Lorena Alfaro y justo durante la entrevista el escolta empezó a empujar a los reporteros. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y visitar zonafranca.mx en donde encontrarás el link para consultar los resultados del PREP.